Esto es que no sé si te lo he contado. ¿Te acuerdas del vídeo que he dicho que no estaba tomando cosas azucaradas, ni que llevo notáctiles pero no tomo y cosas de esas? Esto es para la cámara. Pues llevo un mes, ¿vale? Sin tomar absolutamente nada de cosas con azúcar, ni... Lo que no te he dicho es que también llevo un mes sin tomar absolutamente ningún animal, ni carne, ni pescado. Y dirás, Ángel, pero si te ha ido la cabeza, ¿por qué haces eso? ¿Qué más das? O esas cosas mías lo hago porque me da la gana. Lo que te quería decir, no he pedido ayuda, ni me he informado nada, ni... Estoy en modo... Estoy en modo sentir cómo el cuerpo se comporta, ¿vale? Cómo reacciona, cómo... Qué puedes hacer, qué no puedes hacer, qué cambia, cómo te sientes, qué piensas, cómo cambia todo eso. Que son cosas que a lo mejor en un libro están escritas, ¿vale? Pero la oportunidad de estar aquí para mí, entre otras cosas, es de conocerme. Y es de conocer cómo mi cuerpo se relaciona, cómo mi cuerpo necesita una serie de cosas. O quizá no las necesite tanto, las necesita, pero bueno, ahí estamos aprendiendo. Entonces sí, es una locura dejar de comer animales, quizá mucha gente lo hace. Dejar de comer dulces y eso, con esas azucaradas, con hidratos, o bueno, ultraprocesados, eso por supuestísimo. Pero cuando uno hace este tipo de rutas, que al final necesitas mucha energía, ¿vale? Pero es una forma de conocerte. Y creo que es importantísimo. Y no te vas a conocer leyendo cosas en libros, o viendo vídeos en YouTube, o en TikTok, o en Instagram, donde sea que lo veas. Te vas a conocer. Y de hecho, te voy a poner un ejemplo. Que hay por aquí alguna persona que me conoce desde la universidad. Yo en la universidad estuve experimentando con el sueño, ¿vale? Como haya podido hacer vosotras personas a lo largo de la historia. Y, bueno, rollo dormir cinco minutos al día durante una semana. Y como te, como, como, o sea, es una puñetera locura, ¿vale? ¿Y sabes para qué me sirvió luego? Para estudiar dos carreras a la vez. Estudiaba una carrera por la mañana en una universidad. Y por la tarde iba a otra universidad y estudiaba otra carrera. Y dirás, Ángel, pero eso no... Sí, eso se puede hacer perfectamente. Cuando conoces tu cuerpo, cuando conoces cómo necesita las cosas, cómo se relaciona con el sueño, cómo una serie de... Puedes... No te voy a decir que sea sano. Pero puedes jugar mucho más con los límites, ¿vale? Puedes hacer muchas más cosas. El tema es que nunca vas a ser capaz de hacer eso. Nunca vas a ser capaz de llegar a eso. Y esto... Yo no tengo nada que ver con el ejército ni nada, pero bueno. Lo poco que sé de gente que se dedica a temas serios, lo saben perfectamente. Cómo la mente se relaciona con el cuerpo y cómo es importantísimo conocerse. Y conocer los límites que tienes. Y cómo esos límites muchas veces te los ponen de fuera. Pero los tuyos de verdad no los conoces. Y la forma de conocerlos es hacer esto que estoy haciendo. Que normalmente no se puede hacer. Es una suerte para mí el poder estar aquí completamente solo, perder mi vida de ninguna parte. Sin tener que dar explicaciones absolutamente a nadie de lo que hago, de lo que no hago. Pero es precisamente esa opción que he buscado de poder estar aquí lo que me permite seguir conociéndome, seguir creciendo. A lo mejor me vuelvo loco y empiezo a hablar con yo qué sé, con cualquier cosa, ¿no? Nunca se sabe. Pero bueno, es mi camino y lo estoy compartiendo, que sea solo un poquito. Si a alguien le interesa, cojonudo. Y si no, pues también. Que ya está. Estoy aprovechando para descansar. Porque iba cansado y a hacer 500 metrillos más. Y me iré por casita tranquilamente. Me dijo el otro día una persona que cómo hacía para estar siempre de vacaciones. Y dije, Dios mío. No tiene ni puta idea. ¿De verdad te crees que estoy siempre de vacaciones? Yo trabajo. Trabajo online, pero trabajo. Lo que pasa es que no hago vídeos de cómo trabajo. Pero yo trabajo, ¿vale? Vale, a frío es parro.